¿Y si fuese superhéroe? No, no tengo el nombre de superhéroe, tengo el nombre de Diana. Immortal Death. Puede ser sigiloso, usar todo lo que tiene en su alrededor. Dark Assassin. Es un ninja. Porque me quedé con muchos de mi grupo y trabajé aquí. La que corrí más mucho. Listo. Villano. Era... ¿Cuál era? Dark Villian. Puede levitar y tiene telepatía y puede mover cosas. Creo que fue para integrarnos más del grupo. Ya. Y no nos sacaron tanto a la madre como cuando corrimos. ¿Este nene? Sí, bueno, mi nombre es Connor. De hecho, soy superhéroe. Utilizo mis poderes para el bien y para el mal. Puedo llamar a los dos como aliados y tengo un traje que me da invisibilidad. Al paintball porque siempre he querido jugar paintball. Siempre quiero hacer desde que era un guapo. ¿Qué? Ajax. 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 Maneja la perfección a los ajax. Tiene una velocidad de tiempo para jugar. Y es como que te inspira a apoyar a ser un equipo. Tengo el poder de lantas. A uno le descubro totalmente. Dren gags. Puedo sacar algunas de mi cuerpo y usarlas como armas letales. Porque, o sea, ahí era como que más adrenalina. O sea, más chévere estar ahí. Puedes hacer lo que quieras. Disparar, esconderte, estar moviéndote así. Por eso es chéverazo. Flash. Correr por el agua y por el fuego. Sweet soldier. Es una enferma. Me morí un poquito. No, ya te digo. No, mentira. Eh... Heavy. Vuela. Propulso del agua. No sé. No hice casi nada. Hoy ya lo reviviré. ¡Qué giro! No me gustan los héroes. Tengo el poder del movimiento. Fluir con el viento. Moverme con la sombra. La habilidad del ninja. Y todos los poderes de Toto. Movimiento. Y stop. En el movimiento. Energía para todo el mundo. Mi nombre es Impro. Crear superhéroes. Y villanos. Mi especialidad. Y crear los poderes que cada uno tiene. En desarrollarlos para que explote. Jinseng. Y controla todas las esferas del mundo. Camina por cuerdas flojas. Resata grandes cañones. ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Maldito! Ese fue el personaje. ¡Ya! No quiero nada. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!